Y bueno, el motivo de la convocatoria es hablaros un poco sobre el tema del fútbol base, situación en la que estamos y una iniciativa que vamos a poner en marcha a partir de hoy. Cómo veíamos nosotros el fútbol base, cómo entendíamos el fútbol base y qué caminos íbamos a empezar a dar el año pasado para intentar conseguir los objetivos que se plasmaron en ese plan de actuación. Pero recordar que para nosotros el objetivo fundamental era intentar conseguir que el 100% de los equipos de Álava finalmente y después de un periodo, siempre dijimos que evidentemente que costaría, pero bueno, en un periodo llegar como objetivo a conseguir que el 100% de los clubes alaveses estuvieran vinculados al deportivo alavés. También hablábamos de un plan donde era importante, fundamental, la formación integral del individuo y para ello hablábamos cómo entendíamos que la selección temprana de los niños desde muy corta edad entendíamos que no era lo más adecuado. Creíamos en que teníamos que mejorar la competitividad entre los clubes de la provincia y de Vitoria a efectos de que todos los equipos tuvieran un nivel competitivo importante y que no por el hecho de que se procediera a la selección temprana, pues se desvirtuara un poquito esa competición. Hablábamos de la importancia que para nosotros tenía el que no separáramos al niño joven entre los 8 o 11 años de su entorno natural, de su colegio, de su barrio, de su entorno natural. Y por último, que era importantísimo para nosotros que el Deportivo alavés fuera visto por el resto de clubes como un club colaborador y no como un club opositor. Que no nos vieran como un club que le quitaba a niños, sino realmente como un club vinculado a todos los clubes de Álava, colaboradores con todos los clubes de Álava. A partir de ahí se establecieron unas líneas básicas y las líneas básicas fue iniciar el camino para establecer estos acuerdos de colaboración con los clubes. Segundo, diseñar un plan metodológico y didáctico no solamente para desarrollar en el Deportivo alavés, sino a través de todos los clubes convenidos, de los cuales os hablará luego Javier. Evidentemente preparar también un plan formativo dirigido a los técnicos, tanto del Deportivo alavés como de clubes convenidos. y también establecer una línea de trabajo en tecnificación. Tecnificación en el sentido de trabajar con los niños jóvenes, entre los 8 y los 11 años, con los clubes convenidos haciendo tecnificación con el Deportivo alavés. Eso se plasmaba posteriormente en la realización de cuatro tipos de convenios. Se formalizaron y se han redactado cuatro tipos de acuerdos. Convenio tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Os podemos decir que el tipo 1 va dirigido a estructuras deportivas, vamos a decir, amplias, con un amplio número de participación y con equipos en participaciones de máximo nivel, vamos a decir, Ligas Vascas, etc. Un convenio de nivel 2, dirigido fundamentalmente a clubes de barrio. Todos aquellos clubes que tienen instalaciones de barrio, que tienen, pues, San Martín, Laco, Luchuco, etc., que están ubicados más en un entorno zonal y que tienen una estructura más menos completa. Un convenio de nivel 3, dirigido también a clubes o colegios, pero con una estructura un poco inferior. Y un convenio, vamos a decir, tipo 4, fundamentalmente destinado a centros escolares. Lo que sería deporte escolar. Lo que queremos en este momento, en esta reprensa hoy, deciros en qué situación están. Hasta ahora os he comentado lo que ya se os expuso al finalizar la temporada pasada. Hemos iniciado este trabajo. Gustavo, Javier, han estado trabajando intensamente con todos los clubes de Álava. Y la situación a día de hoy es la que os queríamos poner. Bueno, en la diapositiva, como veis, ya plasmamos cómo desde el principio, desde ese origen en el que todos los jugadores eran a la vez, es, bueno, pues nuestra aspiración, lógicamente, que algún día, si no todos, la gran mayoría de los jugadores del Deportivo Alavés, o una gran, o una parte importante, sean también alaveses. Bueno, la primera gráfica hace referencia al número de jugadores que hay federados en Álava. Aquí tenéis cómo son 4.975 menores de 18 y 1.025 mayores de 18 años. Esta es la totalidad de deportistas federados en Álava. ¿Vale? El número de jugadores convenidos en la actualidad ya firmado, formalizado el acuerdo y firmado el acuerdo de club convenido, tenemos 3.400 convenidos y 2.600 no convenidos. De lo que es la totalidad de esos 6.000, 3.400 ya, a día de hoy, están convenidos con el Deportivo Alavés. Convenidos por edad. Pues os diríamos que tenemos 2.925 chicos convenidos, chicas, por debajo de 18 años y 475 por encima de los 18 años. Si nos vamos a clubes, número de clubes convenidos en este momento 33. 27 todavía no están convenidos con el Deportivo Alavés. ¿Vale? Y esta situación se desglosa de la siguiente manera. 33 convenidos, 10 que están en proceso de negociación, no es ni un sí ni un no, simplemente estamos trabajando con ellos, la posibilidad de terminar de formalizar el acuerdo y yo te diría que con una expectativa muy alta de que lo podamos formalizar a no muy largo plazo. 11 que están convenidos con otros clubes evidentemente Real Sociedad y Athletic y que prácticamente todos tienen convenio hasta final de temporada. Eso no quiere decir que no hayamos hablado con ellos, hemos hablado con ellos y estamos en negociación para ver en qué medida a la finalización de sus vinculaciones actuales con otros clubes el que podamos llegar a un acuerdo para que pasen a ser convenidos con el Deportivo Alavés. Y seis que ya de por sí han manifestado en principio no, bueno, se han estado con ellos y que de momento no han aceptado la propuesta de ser el club convenido. Ya he entrado un poquito a la especificidad quiénes están quiénes no están y casi preferiría que Gustavo que es quien ha llevado directamente todas estas conversaciones con los clubes nos diga quiénes están quiénes no están etc. Bueno, siguiendo un poquito con la información que estaba dando Jesús yo os puedo decir que entramos ya en la distribución de clubes que consideramos que son de tipo 1 en la fecha no hemos podido formalizar ningún contrato con ellos puesto que están vinculados a otros equipos como es Real Sociedad y Alet y Bilbao estos clubes son Aurelá y Alinnavar Dentro de la distribución que tenemos de clubes del tipo 2 vemos que sobre 20 tenemos 65% 13 es decir 65% son convenidos y el otro 35% no son convenidos pero esto no no es una cifra real es decir nosotros de todos los clubes y hablo de clubes más que de colegios que tenían posibilidad de ser convenidos nuestros hemos conseguido un 93% es decir a falta de un club en este caso que es Icastola o Lavide estamos en conversación con ellos no hemos conseguido el 100% por este club los demás tenían convenio y lógicamente vamos a retomar las conversaciones en el próximo mes marzo o abril yo creo que yo creo que hay muy buena disposición para que podemos llegar a acuerdos de los convenios de los clubes convenidos de tipo 2 el número el número es importante ya digo porque casi hemos conseguido el 100% y hoy paso a relataros un poquito cuál es la lista dentro de los convenios tenemos Avechuco Abuzabal Alegría Arambizcarra La Cuarriaga Plantarón Nanclare Rijaladesa Salvatierra San Ignacio San Martín San Punento y Zaramada tienen convenios con otros clubes San Viator Marianistas Irubar La Cuarra Vitoria Amurrio y Llorio y tenemos como os decía que es el 7% que nos falta para el 100 y que ha solo a la vida los convenios del tipo 3 que va como bien ha dicho Jesús dirigido sobre todo a colegios o clubes que tienen una pequeña infraestructura tenemos un 47% convenios 20 de 38 y un 50 perdón un 53% de convenios y que son 20 de 38 y un 47 que no tenemos convenio con ellos de los que podemos tener convenio pero por diversas razones no hemos conseguido hacer los convenios tenemos se eleva un 57% queda un 43% puesto que de estos de este 43 al 47 la diferencia de los clubes que no podemos hacer los convenios por tener contrato en vigor con otros equipos los clubes convenios del tipo 1 tipo 3 1 son Alpendi Castola Raya Calasán Campezo Corazionistas de Vitoria Ivailacua José Arran Luis Dorado Marito Picoa Premadi y luego tenemos Colegio Mercedarias que es indirecto porque pertenece a Ramada que es nuestra convenios con otros clubes son La Teorro La Milagrosa y Castola Baglio y a la espera aunque diría que de estos la gran mayoría los vamos a conseguir que se hagan convenios con nosotros pero por problemas de lampa no hemos conseguido finalizar todo son Colegio Niño Jesús Edivide Urquide Colegio Virgen Niña Colegio Nazaret Colegio Inmaculada Padre Orviso La Coquitarra y Castola Humana y luego los convenios tipo 3-2 hemos llamado tipo 3-2 porque hemos tenido en las conversaciones bastantes problemas con los colegios a nivel de lampa puesto que o bien cambiaban la dirección o por la duración del convenio tampoco querían ellos hacer un convenio de larga duración y hemos hecho un convenio que es exactamente igual que el tipo 3-1 lo único que se diferencia es la duración que sería de un año por la misma que puedan adherirse a ellos y estos son de Santo Domingo Ardigo Santa María Colegio del Ciego Colegio de la Guardia y Arnado Colegio del Ciego Colegio de la Cruz Zalagana Vide Basté Y luego tenemos ya por último los clubes que quedan sin convenio porque por diversas razones no han querido comprometerse que son Icastola Vendaños Alburua Icastola Armentia Icastola Barrutia Colegio Carmelita Sagrado Corazón y Miguel de Cervantes es decir que nosotros hemos hablado prácticamente con la totalidad de clubes y de colegios de Vitoria y yo diría que solamente nos falta ultimar ya los detalles con los equipos que tienen convenio tanto en la Leti como en la Real Sociedad esperamos en este próximo mes o marzo poder reiniciar las conversaciones para que podamos incluirlos y llegar al 100% de todos los equipos de Álava que sean convenios del Deportivo Álava Bueno la única consideración es deciros que los convenios firmados son por un periodo de 5 años que son el formato al que estamos yendo o sea que con un planteamiento de una duración mínimamente media de 5 años que consolide todo el proceso ¿de acuerdo? Y ahora también nos gustaría que pues eso ya Javier nos cuente un poquito también el plan ya metodológico y de acción y de actuación para que lo conozcáis probablemente Hemos entendido que igual había que integrar 4 o 5 días pues un poco de explicación del nuevo rumbo del fútbol base del Alavés ha sido ha sido pues un trabajo muy laborioso que lo ha llevado a cabo Gustavo con Edu Carrera y Miquel la Fúrica que los tres han estado ahí desde el primer día reunión tras reunión y es simbólico decirlo entonces nosotros entonces nosotros ya creo que lo sabéis hemos modificado o vamos a modificar el fútbol base y hacer un selectivo para a través del infantil al nuestro y en ese proceso pues de aquí a dos o tres años pues vamos a ir quitando las categorías inferiores nuestras ¿no? en esa progresión hasta que los chavales que actualmente están desde Alevín y Benjamín puedan llegar al infantil los que los que realmente puedan llegar con ese selectivo y con el selectivo que vamos a hacer con los clubes convenios esto no es ni más ni menos que entendemos que en una población de pocos jugadores nosotros en vez de ir de la cantidad vamos a ir a la calidad a la selección de los mejores para tener los digamos los 100 mejores jugadores de Álava o los posibles 100 mejores jugadores de Álava pues trabajando en Ibai ya para en ese proceso hacerlos llegar al primer equipo en el proceso un poco de argumentación de la etapa evolutiva de lo que son los chavales de 6 a 11 años pues es un proceso pedagógico en la cual nosotros entendemos que son es una formación sucesiva y hay un proceso biológico como cronológico de edad que verdaderamente hasta los 15 16 años no se iguala entonces entendemos que la base fundamental es que los chavales como bien ha dicho Jesús antes o en principio de temporada se argumentó que en este tipo de edades que trabajan la coordinación corporal o la habilidad básica de lo que es el juego pues indudablemente lo hagan en sus entornos en sus colegios y en esa forma nosotros a través de la escuela de fútbol pues haremos selectivos para llevarles a Ibai y iremos un poco conociendo todo el entorno de los jugadores de cruz convenidos y hacer una generación del infantil para intentar que el máximo posible de jugadores de esa generación pues lleguen hasta el filial e incluso pues puedan dar jugadores al primer equipo en ese caso también hacemos también como objetivo fundamental que precisamente se tiene que fomentar mucho bajo mi aspecto personal que es fomentar la competitividad en las categorías inferiores bueno lo que yo entiendo es que nosotros hasta que no llegamos a la edad de 15 años nuestros equipos en Álava al cadete de Liga Vasca pues no han tenido gran competitividad prueba de ello de nuestro déficit que tenemos sería el que en categorías inferiores pues tanto como Benjamines Alevines y en el infantil B pues indudablemente estarían abiertos a estar todos esos jugadores en ese proceso distribuido en otros clubes para que en la competitividad de la competición pues puedas desarrollarles muchísimo más de lo que en estos momentos cuando cuando vienen al club pues 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 tienen ¿no? En esa metodología en referencia a estos chavales nosotros el desarrollo de cualidades de edades de 6 a 11 años es la coordinación corporal y el aprendizaje motor de las habilidades básicas del deporte que practicamos en este caso el fútbol ¿no? Entonces entendemos que la base de este trabajo es desarrollar estas cualidades en el joven jugador combinadas con el aprendizaje cognitivo mediante los juegos en aplicación al deporte empleado en este caso es la tecnificación del fútbol deportivo a la vez va a trasladar a los convenidos una metodología de aplicación en desarrollo de sus cualidades por ciclos de forma que cada temporada se va a clasificar por módulos y para que después cuando vayamos a integrarles en el infantil sepamos que en ese desarrollo de juegos de módulos pues lo han practicado o al menos tres o cuatro años desde su etapa en ese club ¿no? esto es lo que generamos en base a la observación de la competencia generando los principios de enseñanza y la educación progresiva para el desarrollo mediante las reglas de juegos la cual nosotros hacemos el objetivo que son 12 años es la selección de la educación infantil y retroalimentarla a base de jugadores de diferentes equipos del fútbol más quiere decirse que nosotros vamos a elegir o intentar elegir los 20 mejores jugadores de 12 años de la infantil y en su caso en su progresión hasta llegar al filial nos habremos equivocado un poco si se hagan los 20 y nos habremos equivocado aún más en la selección que vaya llegando pero por lo menos que exista un grupo de 14 o 13 jugadores que pueden llegar a ese filial ¿no? bueno este es un poco el escenario que nuestras bases son los clubes convenidos y en este caso pues todos los que tenemos ahora que es el sumatorio de los 3.400 jugadores y que en ese proceso pues tienen que partir de la infantila para llegar al filial ¿no? y poco más eran un poco estas explicaciones técnicas y ahora le paso un poco a Jesús para que os hable un poco del partido que se ha creado para los clubes convenidos bien entonces en esta en esta vida como ha dicho Javier lo que podéis ver es que a partir del infantil entraría a formar parte pero eso no quita para que creo que ya sabéis que los chavales que este año estaban en Benjamín Alevín e infantil van a seguir trabajando van a seguir lo que pasa que vamos a ir en fase de que cada año pues entraremos a coger una categoría menos de hecho el año que viene ya no tendríamos Benjamines pero los Benjamines de este año pasarían a Alevín la Alevina pasará a Alevín B la Alevín B pasará a Infantil y así en un proceso de tres años donde se culminaría este proceso en el cual cambiaríamos a prácticamente tener 80 chavales como fase de acceso al infantil a tener el máximo número de jugadores o sea 3.400 y pico es un concepto de filosofía y no tiene nada que ver con un concepto de ni de ahorro de costes ni de nada sino todo lo contrario ¿eh? entender ¿vale? bueno a partir de esta circunstancia lo que uno de los compromisos que adquiríamos con los clubes convenidos era hacer una de ellas ¿eh? acciones para promover la generación de recursos para ellos ¿vale? a través del primer equipo y a través de otro tipo de acciones y concretamente ya para esta temporada lo que hemos decidido es poner en marcha el partido en pro del fútbol base o a favor del fútbol base ¿vale? de los equipos convenidos entonces hemos decidido que el partido del día 17 con el Unión Deportiva Logroñés todo el taquillaje ¿eh? de este partido en principio va destinado a los clubes convenidos ¿cuál ha sido el proceso que hemos decidido? dar las entradas o dar entradas a los clubes convenidos a un precio de 10 euros de tal manera que procedan ellos a venderlos a familiares amigos a quien quieran de tal manera que la recaudación que sean capaces de generar será absolutamente para ellos ¿vale? el criterio de distribución más o menos a su puesto por el volumen de niños que van a disponer entre 2 y 3 entradas de media por niño para poder vender a su entorno más próximo y recaudar ese dinero por tanto se han distribuido alrededor de 10.000 entradas entre los clubes convenidos para que las puedan realizar y gestionar ¿vale? será una fuente de ingreso para ellos y obviamente en la medida que sean capaces de movilizarlas pues tendrán esa capacidad de recaudar un dinero también hemos decidido hacer el día 15 una presentación oficial ya se os comentará expresamente donde queremos ocupar a todos los clubes ya convenidos a una concentración vamos a decir un punto de encuentro con la Junta de Activa con los presidentes etcétera una vamos a decir un agradecimiento por ese ese acercamiento deportivo a la vez y entonces lo haremos el día 15 en la Ciudad Deportiva un pequeño reflexión reconocimiento agradecimiento explicación de el mismo día del partido el día 17 con los jugadores saltarán a la cancha un nivel de cada club ya convenido con su participación la cual haremos una foto con la primera plantilla con todos los niños con la segunda plantilla Gracias.